Si tenemos un país desigual, si tenemos un país como el que describía Prebys hace ya más de 80 años, que decía que la Argentina no iba a poder seguir el proceso de Canadá a Australia porque teníamos pobreza y desigualdad, ya lo decía en pleno año 20, donde éramos la séptima economía del mundo. Si no logramos eso, no vamos a poder combatir el populismo. O sea, un país para pocos es un país populista. Y un país populista es un país no confiable en materia de sus políticas económicas, no sustentable. Entonces no nos podemos quejar de una cosa y no de la que viene con ello. O sea, si nosotros queremos volver a políticas sociales sensatas, con políticos que se parezcan a los de otros países, tenemos que combatir la desigualdad. Y para combatir la desigualdad tenemos que tratar de agregarle valor a nuestras materias primas. Esto creo que es el desafío por delante. Yo soy un convencido que tener un país igualitario es la gran aspiración de esta generación. Creo que hace 20 años hablábamos de estabilidad, después hablábamos de crecimiento. Ni estabilidad ni crecimiento. Hoy yo quiero un país igualitario. Porque solamente un país igualitario me garantiza políticos no populistas. Y entonces solamente vamos a tener estabilidad y crecimiento si logramos consolidar un país igualitario. ¿Qué es primero? Yo primero creo que es los esfuerzos por ser igualitarios. Porque creo que la estabilidad nunca te trajo crecimiento por obligación y mucho menos el crecimiento te trajo igualdad. Eso lo comprobamos en los 90 y también lo comprobamos en los primeros años de esta década pasada. Entonces yo creo que la gran convicción que tenemos entre los argentinos es que hay que luchar por la igualdad con instrumentos de mercado, llamaríamos de la derecha, que es crecimiento, equilibrio macroeconómico, generación de inversión, todo esto. Equilibrios de centro, que son políticas de estímulo concreto a las pymes, a la apertura de los mercados, a la infraestructura, y también con políticas progresistas o de izquierda, si querés llamarlo por simplificación, que son las políticas de asistencialismo, que hay que hacerlas. No podemos desconocer la importancia de dar asistencia a la niñez, asistencia a los recién nacidos, seguro de desempleo, ingresos mínimos. Todo eso tiene que estar, porque si no estamos fabricando un país que nos va a generar inestabilidad política. Entonces yo creo que esto es un consenso que hoy hay, que nunca antes lo habíamos tenido. Por eso soy muy optimista. Vamos a hablarle al señor de la cosechadora, ¿no? Yo lo digo metafóricamente y a muchos otros que en este momento deciden ¿por qué no le pregunta a Javier González Fraga qué va a pasar en el 2011? Y la pregunta viene por este lado. Hoy suenan como tres grandes frentes. Vos mencionaste uno, todo el pan radicalismo que se va conformando, lo que podemos llamar hoy la coalición cívica. Digamos, ellos mismos ya lo empiezan a llamar así, ¿no? La coalición, sí, la coalición, ¿no? No, coalición cívica, el acuerdo cívico y social. Después por el otro lado, digamos, lo que se engloba también en el movimiento productivo argentino, yo lo estaba viendo de Narváez, un tipo que, digamos, abrió bastante la cabeza, por lo menos en el discurso y en el pensamiento profundo de muchas cosas que ocurren. Un Macri, Solá, un montón de gente, el mismo Dualde, etcétera, que podemos llamar, a ver, el peronismo, digamos, no-cau, el peronismo, el nuevo peronismo, etcétera. Y después tenés, digamos, Frente Federal, Kirchnerista, etcétera. Hay como tres grandes cosas. Ya este lo conocemos, el kirchnerismo ya lo conocemos. El análisis tuyo de lo que pueden ser las economías de los otros dos, habiendo visto un poco la historia, habiendo visto las personas, hagamos un poquito de juego de simulación para ese señor de la cosechadora, para el que está imaginando el 2011, ¿qué puede esperar? Son casi idénticas. Son casi idénticas. Se ata con el optimismo de hace un rato tuyo. Claro, yo lo conozco muy bien. Yo charlo permanentemente con mis amigos radicales, me han invitado al Senado varias veces, he estado hasta hace no hace mucho charlando con Ricardo Alfonsín, con Ernesto Sanz, con Gerardo Morales. Recordás que estuvimos con la baña aliados con los radicales, entonces tuvimos una muy intensa comunicación en ese momento. Y conozco el pensamiento de gran parte del peronismo disidente, Francisco Narváez, etcétera. Son casi idénticas. Son cuestiones de detalles, que están a lo mejor vinculados a algunos enfoques muy particulares, pero no hay cuestiones ideológicas. Nadie está añorando un tipo de cambio fijo. Nadie está pensando que da lo mismo ingresar dólares por la cuenta capital que por exportaciones, como escuchábamos hace 20 años o 15 años atrás. Entonces yo creo que es muy importante eso. Hay toda esta conversación para definir qué es lo que va a ser el oficialismo y cómo lo va a apoyar la oposición en alguna cantidad de temas, que van mucho más allá de las cosas obvias, porque obviamente todo el mundo puede estar de acuerdo en crecer, ser feliz, combatir la pobreza, etcétera. No, van a cuestiones de detalle en el tema de educación, en el tema sindical. O sea que realmente creo que se está elaborando algo mucho más serio en todo esto. Y eso es bueno. Y también diría que muchos del Frente Federal, se llama Frente Kirchnerista, no sé exactamente qué nombre tiene. Frente para la Victoria. Frente para la Victoria. Muchos también comparten esto. Yo estoy seguro que un Daniel Scioli comparte gran parte de esta política. Estoy seguro que un Alperovich comparte gran parte de esta política. Deben ser muchos. Lo que yo creo que molesta del Frente para la Victoria es el estilo de gobierno de los últimos años. Y que a lo mejor hasta en un eventual recambio también puede ser dejado de lado. No creo que sea inherente a la esencia del Frente para la Victoria ese estilo de gobierno. Bueno, la última y para cerrar. También en este escenario 2010-2011. El mundo, ¿no? El mundo, Europa. Hablamos ya bastante de China. Estados Unidos da la sensación de que se va acomodando despacito. No lo sé, vos podrás decirlo. Europa de alguna manera nos preocupa. Tenemos mercados ahí, intercambiamos productos. Y bueno, ya uno vio Alemania que salió, digamos, a decir, miren muchachos, si nosotros ajustamos el cinturón, de aquí para abajo tienen que empezar a ajustarlo todos. ¿Eso puede de alguna manera traer algún otro tipo de crisis, pequeña crisis, algún golpe que nos pueda, digamos, afectar a la Argentina? Yo estoy convencido que la crisis de Europa es mucho más estructural que financiera y creo que no se arregla con ajuste fiscal. Tendríamos que extendernos un poquito, pero para ponerlo rápidamente, la historia del euro arranca con los 10 países originarios, el Benelux y los grandes países de Europa Central, incluyendo Inglaterra, que no está en el euro, pero está en la Unión Europea, que en los finales de la guerra decidieron unirse para evitar una próxima guerra entre ellos. Vos fijate cuál era el contexto donde se unían, con qué seriedad tuvieron que trabajar para cerrar el Acuerdo de Roma de 1960, el famoso acuerdo del carbón y del acero. Lo que pasa es que esto se transformó en un producto comercial exitoso y se le sumaron una cantidad de países que no habían estado ni en la guerra ni en ese clima. Y por supuesto, entonces, tienen historias recientes distintas. Si vos tomás solamente la inflación, Prefinex hizo un muy buen informe publicado estos días, si vos tomás la inflación desde el comienzo del euro, desde el 2002 hasta el 2008, tenés diferencias acumuladas. Alemania, 20% entre los que menos tuvo. Bueno, España tuvo el doble de eso y Grecia mucho más todavía. Y hay otros países que ya integran la Unión Europea que están en el 70% en el 80%. Entonces, aunque vos estés en la misma Unión Europea, con o sin el euro, no podés tener inflaciones que cuatriplican la de Alemania. ¿Por qué? Porque hay unidades todavía políticas, divisiones políticas, que impiden que suceda lo que sucedería si esto es una integración política, que es que los húngaros o los griegos se trasladan todos a Alemania. La gente iría a consumir en los países más baratos y a trabajar en donde se pagan mayores salarios. Entonces, se trasladaría a la gente. Esto no puede pasar todavía porque hay divisiones políticas. Entonces, hay inconsistencias entre esta Unión Económica, Unión Comercial, Unión Monetaria y la Unión Política. Son tiempos distintos de todos estos engranajes que están, por eso, crujiendo como están crujiendo. Por eso creo que Europa va a seguir en problemas por mucho tiempo más. Hay como un empobrecimiento, un envejecimiento del Atlántico Norte. Yo creo que Estados Unidos va a seguir creciendo, pero a un ritmo moderado. Y creo que Asia, fundamentalmente China y también la India, se habla mucho de China y menos de la India, pero la India tiene un potencial todavía mayor que el de China en muchos aspectos, por el esquema poblacional, el esquema demográfico. China es un país que va a envejecer rápido, mientras que la India no. La India tiene un crecimiento poblacional muy superior al de China. Y ahí va a estar el centro. Y creo que además tenemos a Brasil, que es parte del mundo y es nuestro vecino. Y esto es la excelente noticia. No miremos tanto a China, miremos a Brasil, que además nos compra auto, nos compra software, nos compra servicios, nos compra salarios altos. Entonces yo creo que la Argentina enfrenta un desafío, pero te insisto, no estamos condenados al éxito. Tenemos que trabajar para aprovechar esa oportunidad. Qué distinta, vos hablabas de, yo me imaginaba, qué distinta la política de Mujica, que desde el primer día lo que intentó fue venir y estar bien con Argentina. Estar bien, entender a los Kirchner, habrá tenido que tragarse unos cuantos vasos de ricino. Y nosotros no me da la sensación de que no hacemos lo mismo con Brasil. Como que siempre vamos, nos abrazamos. Y eso que está Lula, que es un tipo espectacular, yo creo que si tuviera Enrique Cardoso la cosa sería más complicada. Tenemos ahí un resabio de competencia con Brasil, que nos hace mucho mal. Y está tremendamente mal fundamentado, porque esta historia de que éramos más que Brasil en un periodo de 200 años, es una ventanita de 40 años. Recordemos, yo lo recuerdo mucho todos estos días, que cuando Buenos Aires era un cacerío en 1810, Río Janeiro era la capital de un imperio que incluía a Portugal. Era el imperio de Braganza. Ya tenía un establishment con vocación imperial. Y Brasil fue más que Argentina en 160 de los últimos 200 años. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa percepción y dejarnos de competir. Compitamos en fútbol, que lo hacemos bastante bien, y en música, que ambos tenemos linda música. Y seamos buenos vecinos, porque tenemos muchísimo que ganar de Brasil. Muchísimas gracias, Javier. Le agradecemos mucho a Javier González Fraga. Usted vio que pasamos por todo, ¿no? Empezamos por la economía local, para decirle un poquito a usted qué era lo que pasaba. Pasamos por el sector agropecuario. Vimos ahora un poquito el mundo, Mercosur, etc. Y bueno, usted habrá visto que es un mensaje... A ver, si dijera optimista, alguno del otro lado puede decir, bueno, no, pero hay que mirar. No, no. Yo creo que es un mensaje objetivo, mirando el vaso medio lleno. Que es lo que creo que muchas veces los argentinos tenemos que hacer, como hacen los brasileros, que son tipos más alegres. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer estar acá. Y punto. Muchas gracias.